Hola amigos, mi nombre es Edgar Josué, pertenezco al club Fitment Society y traigo un Bora GLI 2008, los invito a verlo. ¿Qué crees que le guste más a la gente que le toma tantas fotos a tu auto? Pues más que nada el estilo que trae, el estilo europeo, el estilo Bach en el que me he enfocado a armarlo y los invito a conocer mi auto. Se le han puesto unos rines, unos rines 18, WCI, Water Cooledding, en interiores, trae todas las molduras de R32. Suspensión de aire, es una suspensión Air Lift, Autopilot B2. ¿Podemos ver cómo se mueve? Sí, claro que sí. No, hubo. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo invitar a la gente a que viva el mundo Bach? Más que nada juntarse con clubes, con clubes aladaños y agarrar el estilo europeo, ese estilo que es el Bach, que es esto, y que no se vayan desviando a lo que es el tuning, porque es un concepto muy diferente. Más que nada juntarse con clubes, que es un concepto muy diferente. Más que nada juntarse con clubes, que es un concepto muy diferente. Más que nada juntarse con clubes, que es un concepto muy diferente. Más que nada juntarse con clubes, que es un concepto muy diferente. Más que nada juntarse con clubes, que es un concepto muy diferente.